Este sábado te vas a divertir Este sábado bailarás hasta morir Este sábado no dejes de asistir Al baile donde yo voy a ir Este sábado no voy a trabajar Este sábado que lindo es descansar En la noche me voy a bailar Con las chicas que suena todo dar Este sábado es mi sábado Disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado